Música Hace 40 años, un 20 de diciembre de 1974, nació para existir crecer una institución dedicada a la salud de León, el Hospital La Vida León de Rodríguez Lara. Música La llamada a tiempo y asistencia oportuna de los casacas rojas impidieron que el fuego se propague en el inmueble de tres pisos aquí en el Cantón Girón. Música 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 A las 18 horas del martes 6 de enero, en la vía Girón-Cuenca-Sector Monumento de la Cholita Gironense, se produjo un choque múltiple que involucró a cuatro vehículos. Música 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 hace simplemente una subida del 5% de los salarios de los señores empleados. Básicamente esta es la primera reforma que se haría para subir todas las obras tanto del presupuesto participativo como obras de impacto que se han quedado para el 2015. Esto de acuerdo al artículo 259 de Cotada, literal C, me da la opción de hacer todas las obras que se quedaron en el 2014. Igual aquí es importante mencionar básicamente que dentro de todo este presupuesto, igual vuelvo a recalcar que el monto de 918.500 estaría por financiarse con el Banco del Estado. Con esto obviamente se sobreestima lo que es el presupuesto y ya sería con la reforma. El presupuesto inicial se mantendría como se aprobó el Consejo, simplemente habría la variación ahora del incremento de los 882.000 dólares. En la parroquia San Gerardo se desarrolló el viernes 23 de enero la quinta feria ganadera, agropecuaria, artesanal y gastronómica 2015. Mónica Janet Quinde Vázquez es la nueva soberana de San Gerardo. Felicitaciones. Es que hace 20 años, ante las tumbas de nuestros compañeros, juramos honrar sus memorias. Es que en 1995, en medio del conflicto bélico, ellos perdieron su vida por restablecer la paz para nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!